El Gobierno de la Generalitat de Cataluña planteamos en la primera reunión de la Mesa de Negociación claramente cuáles eran nuestros objetivos. Y nuestro objetivo es un referéndum como solución política al conflicto entre Cataluña y España. Un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Esta es nuestra propuesta. Y que vaya acompañado de una amnistía ante una causa general contra el independentismo que hemos vivido y que estamos viviendo aún en forma de represión contra activistas, contra servidores públicos, contra líderes políticos y sociales del independentismo. Y en este sentido, todas las propuestas que acompañen estos dos objetivos, referéndum y amnistía, serán bienvenidas. Que Cataluña es una nación es un hecho. Es un hecho y, por lo tanto, bienvenidas sean los reconocimientos que pueden haber. Pero ya lo hemos reconocido nosotros. Por lo tanto, todo lo que puede acompañar estos grandes objetivos será absolutamente bienvenido.